El día tan esperado por Ludvika Paleta y Emiliano Salinas por fin llegó, pues se acaban de estrenar como papás, los pequeños nacieron este lunes, 29 de mayo en San Diego, California. Hace apenas unas semanas la pareja anunció, a través de Instagram, que serían padres y hoy ya tienen a sus bebés en sus brazos. En aquel momento, la actriz compartió la feliz noticia con una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a su esposo, Emiliano Salinas, y ella sostiene una serie de fotografías de ultrasonido con la leyenda Gesuat. A pesar de que la pareja quiso mantener el nacimiento lo más privado posible, se dice que los gemelos son una niña y un niño, que los papás ya eligieron los nombres de sus bebés y que, aunque nacieron un poco prematuros, la madre y los pequeños se encuentran en perfecto estado de salud. En unos días Emiliano y yo cumplimos cuatro años de casados. Estamos encantados por eso, pero también porque si, esta familia crece, y ante las especulaciones preferí confirmarlo yo misma por esta vía. Estamos absolutamente felices. Una noticia así de agradable y feliz no es fácil de mantener en privado por mucho tiempo. Gracias a ustedes que me siguen, me apoyan y me muestran su cariño siempre. Estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Los queremos mucho y agradecemos todas sus muestras de cariño. Emiliano y Ludvika, posteó Ludvika junto a la noticia del embarazo. Con el nacimiento de los gemelos, Ludvika se convirtió en madre por segunda vez, ya que hace 18 años tuvo a Nicolás, fruto de su matrimonio con Plutarco Aza.